Le adelantamos saludito de cumpleaños este 28 de julio al profesor Julio Valentinotti, a la señora Viviana Salinas de Verardi y a un niñito que se llama Tiago Pérez. La nota que viene a continuación la presentamos desde Resistencia, Bienal de las Esculturas, que puede visitarla hasta hoy sábado 23 de julio. Bueno, qué lujo para Resistencia a la región y al mundo, esta Bienal de las Esculturas. Sin lugar a duda, no es casualidad que después de que 182 escultores de 46 países que se hayan inscrito, solamente 11 hayan sido los afortunados, que hayan mirado en esta región de la Argentina, Chaco, Corrientes, Formosa, que estén aquí, que nos estén visitando, que nos traigan un mensaje sobre el equilibrio, el equilibrio que le está haciendo falta en este momento al ser humano, al hombre. Corremos detrás de tantas cosas, pero sin embargo necesitamos equilibrio. ¿Por qué? Porque dentro de eso se encuentra la armonía, se encuentra el amor, la fe, la esperanza. ¿Cómo se elige el tema y cómo se elige el material a trabajar? Y el tema es consecuencia de que la Bienal anterior fue el hombre nuevo el tema. Entonces, ¿qué buscamos del hombre nuevo? El equilibrio. Hay un equipo pensante que ya está trabajando desde hace cuatro meses sobre lo que va a suceder con bombos y sonidos la próxima Bienal del 18. Estamos promediando la Bienal y ya se puede asegurar que esto es un éxito total. Sin lugar a dudas, el domingo, más de 60.000 personas presentes. Hoy se van a inaugurar esos dinosaurios ahí que están de 4 metros 50, donde no solamente los niños van a disfrutar, nosotros también vamos a disfrutar, los viejos, todos. A las 18.30, esculturas en el río, los ceramistas que están haciendo obra de tamaño, que no es normal que se haga al aire libre. Los alumnos de las escuelas argentinas de arte están trabajando con el premio desafío. En 48 horas tienen que hacer una escultura. Yo creo que estamos proponiendo a la Argentina un punto donde la cultura es el eje principal. ¿Una fiesta para toda la familia con múltiples actividades? Sin duda, sin duda que es una fiesta para toda la familia. Para que se deleiten y, por ejemplo, esta noche que actúa nuestro querido Pepe Soriano, con entrada gratuita. Anoche estuvo el ballet folclórico del Colón. Bueno, esto realmente, como vos bien lo dijiste, es una fiesta popular. Finalmente, qué difícil la tarea del jurado, elegir una entre 11 que son magníficas. Es la más difícil, es la más difícil. Es la pregunta que vos le harías a una madre que tiene 5 hijos, ¿cuál es su hijo preferido? Gracias por sus palabras, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, invitamos, porque estamos, hay mucha gente que ha venido a Resistencia y que se está alojando en Corrientes, Corrientes, capital de capitales. Bueno, por mi sangre, por mis venas corre sangre correntina. Mi madre de Mercedes, mi padre de Santo Tomé. Así que, gracias, gracias por estar acá. Invitamos a que vengan, disfruten, disfruten, porque esto no es de los chaqueños, es de toda la región.